El pulpo está puro Si no, si... Vamos a dar una bruna, un tipo le dice Mozo señor, el pulpo está puro Y el pulpo está calmo Yo estaba en un bar y le dice el mozo señor ¿qué va a pedir? le dice tráiganme un vino tinto por favor dice para comer pescado y el mozo le dice para el pescado vino blanco bueno, al pescado tráele vino blanco dice que va un tipo al bar también a un restaurante, el mozo dice el señor dice tráiganme un vino dice vino de la casa a usted que mierda le importa se quedó caliente el mozo y le dice ¿va a ordenar alguna otra cosa? y el tipo le dice dice sí, háganme un pollo por favor ¿cómo no? y cuando lo corre le dice este, no sé dice que había un congreso internacional de genética animal y había varios había varios opositores y el tipo dice bueno, yo crucé una vaca con un camello y salió un vacamello un animal maravilloso curiosísimo porque tiene coro blanco y negro como la vaca tiene uve entonces el que viaja arriba cruzando el desierto se puede alimentar de la leche y el otro dice y luego uno rincón y hace no, no es el que la vaca otro le dice bueno, yo crucé un perro rottweiler con una tortuga y salió un rottuga un perro guardián viene con casco el perro y el tipo dice no y le dice le dice le dice le dice le dice le dice ¿usted qué tanto hace? no, ¿usted qué hizo? le dice no, yo bueno yo crucé un bichito de luz con una ladilla pero en el que salió que salió no sé pero tengo una cola que parece las vegas y le dice no, yo no no, yo no no, yo no yo no no, yo no estaban dos viejitas tengo peor, eh algo otro peor estaban dos viejitas sentadas en el banco en la plaza y una se paró y dice me voy a poner en el pie porque tengo las malas dormidas y la otra le dijo pues sí ya la escuché roncar 3G no, yo estoy dentro de esta boluda vamos a esperar que termino que sea así y seguimos si quiero, eh después de que vendiera una seguridad me la saca me la saca de que no puedo se ha quedado es un piromito te lo haré la que se descargaba ella es por ella di no de nuevo mirá acá silencio ahora silencio escuchá ven mi marijita caminando con un bastón así hace lunes martes miércoles Jueves, se da cuenta, termina siguiendo un muchacho y se hace mucho que me siguen en el lunes, abuelo. Ahora, ahora me tienen que hacer creer a mí que soy Luis Miguel, ¿ok? Pues yo me voy al campo, no sabe que lo griterío. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puto! Vamos a practicar, a ver. Un, dos, tres. Yo tengo un tiro que tiene un campo, ¿sí? Pues sí. Ponemos la tira, ¿qué es lo que se llama? Vamos. Un, dos, tres. Grito. Yo también, ¿eh? Vete la mano al bolsito, prende el guau. Música. ¡Grito! ¡No grito! ¡Grito! 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 ¡Arriba! 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 ¡De pie! Muchas gracias Charlotte Son Dies IV por esta noche especial, los aplausos les agradezco, pero el show tiene que terminar. Acompañen con las palmas y prepárense a gritar, ¡Que ahora se va a escuchar! ¡Quiero el grito con fuerza ya! Tomate una dosis de buen humor, una sobredosis de buen humor Vení y reíte que vas a ver, que así la vida pasa mejor Tomate una dosis de buen humor, una sobredosis de buen humor Vení y reíte que vas a ver, que así la vida pasa mejor ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Buen año para todos! ¡El chiquio casi! ¡Suscríbete al canal!